Científicos de Florida han encontrado rastros de gusanos que habitan las arterias pulmonares de las ratas, en cinco condados, hallazgo que refuerza la idea de que este parásito potencialmente mortífero, está expandiendo su rango geográfico a causa del cambio climático. Algo similar sucede en Hawái, donde solo se habían registrado dos casos de esta enfermedad, conocida como angiostrongiliasis en los últimos 20 años, pero en los últimos meses se han registrado seis casos consecutivos. Este parásito, conocido como angiostrongilus cantonensis, que se extiende gracias a una alianza maldita entre ratas y caracoles, es endémico de Hawái, pero se han detectado casos en California, Alabama, Louisiana y especialmente, en Florida. Estos gusanos de las arterias pulmonares de las ratas, representan un serio riesgo para la salud de los humanos, y de otros animales que ingieren caracoles. Los parásitos, pueden provocar una forma de meningitis, y una infección severa, podría desencadenar un coma, o incluso la muerte. El ciclo de vida de este malicioso gusano, depende de dos especies. Los caracoles y las ratas. Los primeros ingieren al parásito cuando comen las heces de las ratas infectadas, y éstas, por su parte, comen caracoles infectados, lo que hace que continúe el ciclo. Mientras tanto, los humanos contraen la enfermedad al consumir caracoles infectados, o al comer de ranas y crustáceos, los cuales también pueden infectarse con el parásito. En cinco condados de Florida, se descubrió que un 23 por ciento de las ratas, están infectadas por la enfermedad. Existe el peligro de que la infección acabe propagándose por todo el planeta, al menos en las regiones con climas cálidos.